3 2 3 3 4 4 5 5 6 7 9 11 12 12 15 16 17 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 25 25 ¡Sare! ¡Sare! es la pregunta. Me gusta ahí el estampamento. Bien protegido. Me pudo golear fácil. Está bastante más wall esta rabia. Ah, pensé que me estaba robando. No, el puntaje no le da para robar. Oh, bien. Hombre de armas. Uh, acá la pifil. Acá la hemos cagado. Hostia tío, eres un pete. No, 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 no. Acá está. No, 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 no. 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 Y este es el hijo de puta de cerdo. Pero me hizo la boludita. Me dio toda la vuelta. Y ahora se resete y anda muy bien. Qué hija de arbol. Tengo al oro feo. Me está pasando un hilo aquí. Se dio la vuelta al bosque y me cago. No estoy escuchando. Estoy perdiendo un montón de tiempo. Muy bien. Tengo muchas gracias. Tengo muchas gracias. Tengo muchas gracias. Qué bien. Tengo muchas gracias. Abajo. Lo que estoy aquí. Pero... No estoy. Lo que estoy aquí. Tengo muchas gracias. Un mapa fácil de volear, ¿eh? Ah, me hace de la vuelta el cuartel. Vamos, vamos. No, qué hijo de puta que sos. Ahora cagamos. Empalma con el bosque y pega la vuelta olímpica. No me resetees. 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 En fin, ¿es? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. dos catapultas ahí al pedo sacándose la chota, son demasiado buenos los chinos por qué disparas ahí en medio de la catapulta, es cara de verga esa catapulta partido pete al máximo, no, hice establo cuando no tienen jinetes, por qué hice establo pensando que había jinetes, claro apretaba la hotkey de jinetes y no salía nada, qué sirve de verga boludo como muy mal este establo es muy malo, qué podés hacer, te neutralizan con guerrilla y listo y estos son son medio lentos también, no, no creo que siento que está así, es muy buena de arqueros pero una civil te neutraliza con guerrilla y listo, jugó un TC, esto fue al pedo porque si hubiese cauteado bien probablemente lo hubiese podido frenar y ahí se hubiese acabado el partido tremendo, qué estupidez este partido, lo real es, me parece que cada vez que juegue voy a poner chino